y por su parte la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece asesoría a las personas asalariadas para que realicen su declaración anual ante las oficinas del sistema de administración tributaria y en su caso puedan obtener un saldo a favor. Los conceptos por los cuales puede haber un reembolso son los recibos de honorarios médicos y dentales, medicamentos que se paguen en hospitales, los intereses reales pagados por créditos de vivienda del Infonavit o del Issste, donativos y deducción de pagos en colegiaturas. Quienes deseen la ayuda de este organismo ubicado en la avenida Independencia número mil cuatrocientos uno de la colonia centro deben presentar su constancia de retenciones de dicha dirección o bien pedir mayores informes en el correo electrónico delegación Oaxaca arroba prodecom punto gov punto MX o llamar al teléfono quinientos uno veintidós trece. Esta presentación de declaraciones nos puede tener un beneficio. ¿Por qué? Porque si a lo largo del ejercicio obtuvimos o erogamos y realizamos el pago de alguna deducción personal, estas deducciones hacen que nosotros restemos de los ingresos y que podamos obtener una devolución de de esos impuestos. Entonces puede ser un ahorrado que los contribuyentes pueden tener al final del año. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?